Música Madrecita de mi alma, madrecita, eres lo más bello que tengo en la vida Gracias por esos consejos, que me diste siempre que necesite Cuando por algún motivo me encontraba triste, solo y sin cariño Me arrullaste entre tus brazos y escuché tu canto cual si fuera un niño Gracias madre quiero darte por tanto desvelos que me dedicaste Por estar siempre conmigo, por darme tu amor, tu abrigo, madre solo tú Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Es incomparable amor Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Es incomparable amor Gracias madre quiero darte por tanto desvelos que me dedicaste Por estar siempre conmigo, por estar siempre conmigo Por estar siempre conmigo, por darme tu amor, tu abrigo, madre solo tú Y es que eres tú, madrecita del alma Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Es incomparable amor Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Es incomparable amor Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Es incomparable amor Es incomparable amor Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios Un gran amor tan cercano a Dios Y es que eres tú, madrecita del alma Un gran amor tan cercano a Dios